En este mismo día, en lugar de Alonso Ulises Méndez, ha sido nombrado como encargado del despacho Edgar Jair Pérez Martínez, quien se venía desempeñando como director operativo de la Policía Estatal desde marzo pasado. Se espera que sea confirmado el puesto de comisario general por la gobernadora Claudia Pavlovich. Seguiremos informando acerca de las decisiones y pues algunos movimientos en los puestos estatales.